En mi opinión, todo lo que el club nos brinda es profesionalismo, calidad en cada una de sus áreas y a nosotros como jugadoras eso nos motiva a trabajar día a día y mejorar. Estoy contenta, agradecida con el club porque eso a nosotros como jugadoras nos anima y también agradecidas porque trabajan día a día para el desarrollo del fútbol femenil, tanto incluyendo categorías menores. A mejorar día a día como persona, como atleta y el saber que en este club hay personas comprometidas y profesionales, eso también se les aprende a ellos. Claro, totalmente, creo que también el fútbol femenil va creciendo día a día y gracias a que el club nos brinda muy buenas áreas, también eso a nosotros como jugadoras nos brinda seguridad y facilidad en solo enfocarnos en nosotras, tanto grupal e individualmente. Mucho orgullo, mucho compromiso, contenta de seguir portando estos colores y gracias a las herramientas que el club me ha brindado, los valores que me ha brindado, sé que siempre estoy lista para salir a defender el prestigio de este escudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!